¡Suscríbete al canal! 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 Uy, lo tiró aquí El último motor está por donde lo tiró Ok Justo donde le tiré estaba mi motor Ay, Dios mío Uy, acá hay otra Volvió a aparecer una en el chat Al costado del chat hay otra Cuando uno no las quiera aparece Si bien antes que estaba yo ahí ¿Quién está cerca de ella? Lleva Por ahí por una puerta salida estaba yo reparando un motor Ahí por el chat ¿Dónde está el chat? Uy, por ahorita hay señal Por acá Uy, pero viene el kill para acá ¿Qué está de aquí? Pero vamos a ir Robert Estaba aquí Robert, solo que se esconden Aquí estaba, mira, aquí Y donde estoy yo parado, aquí Aquí estaba, solo que Solo que se desaparece Pueden aparecer en un momentito, unos minutos o no Te dejó, ¿verdad? Otro tres para acá Me dejó Me dejó Nos está observando No, sigue conmigo No Sí, sí, espérate Sí Ya no está conmigo Ya no está conmigo Ya no está conmigo Ya no está conmigo Sí Sí Es que no vi bien Ya que quieres que No está conmigo Ya no está conmigo Y aquí le posme a ambos también Ya me cure Qué bueno que me traje mi botiquín Ve, nada más se la gaza Ve, se la gaza ¿Cómo se está conmigo? ¿Cómo se está conmigo? ¿Cómo se está conmigo? Ah, no Uy, estoy del otro lado del planeta Ya, ahí no al otro lado Por aquí anda, por aquí anda ¿Quitaron el quito totem, no? No, está por el medio, creo No, pues es que me vine acá No sé por decir que tenía la corona Pero... Sí, sí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Dijiste que salían En la puerta también, ¿no? Sí, al costado En la puerta Por una ruina Ahí por donde descolgaste el... 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 Yo estoy comprendiendo otro Yo estoy comprendiendo otro No, no, no ¿Qué me viene todo lejos? Digo, me pego Otra vez está... Ah, ya encontré una Ya encontré una Enfrente del... Llévatela Tractor rojo Llévatela Ya me la llevé Buenísima Así que ahora no tenemos llave Y no podremos escapar Y escucho que alguien está componiendo Es que me dejó... Me perdió Cuidado Que no está conmigo Es medio manco Tenemos... Si no salimos en esto Sí, es manco Bueno, se cansa de seguir Si logras escapar Si se cansa Si logras escapar Si se cansa Uy, ya tengo un motor Ya No te quito todo Uy, no te chiqueo Estaba el maldito Wey Ah, el... El este... El hotel es aquí En el tractor El tractor de medio Uy, ve por el tractor Ve por el tractor Ve por el tractor Voy, 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 voy Por el tractor Tengo un motor al 50% Ah, ya vi el tractor Ahí voy para allá Revísalo porque si se puede activar con el motor Lo voy a quitar Están reparando este... No, le llevo por el 50% Nooo, quería pegarle con la madre Ya encontré el totem Ya encontré el totem Encontré el totem Quítalo, quítalo, quítalo Va todo... Enfrente mío Ahí por el Zepelin No, va hacia el que tiene el totem creo Está agachado Lo quitaste, no? Ya A mi izquierda, a mi izquierda A mi izquierda Lo activo el motor Lo activo el motor Espérate, voy acercándome a Robert Espérate Vienen todos acercándome Está campeando Avísame, lo activo Está campeando Espérate, espérate ¿Tienes adrenalina Robert? No Voy por ti Robert, está atrás de mí Tengo otro acá al lado Ya activado Ya activado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Sorprende Uy, la protesta por salir a una puerta No tienen llave, no? Uy, pon atrás, pon atrás de mí ¿Qué? Yo ya estoy de... Uy, no Ya se espesa aquí A ver, abriendo este poncho, voy abriendo la puerta, estoy con Robert Sí, sí, sí Voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo Ese desgraciado tenía ahí escapa de la muerte porque Dejó a Robert y se fue siguiendo al otro Para golpearlo Pero no la voy a abrir toda, no la voy a abrir toda No, nada más Robert, dime cuando ya te deje No, pero... Sin cuenta No, viene, 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 vuelve, viene, vuelve Nah, pasé así Me escucho, voy, 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 voy Sí, no sé si me habrás visto dónde está Casi al toque, casi al toque Sígueme, por acá sígueme, todo recto, todo recto Vee, Robert Todo recto, todo recto, siganme, siganme Nene, nene, nene Corre, corre, corre Ay, el avión este, este, voy a ser Guayón de sangre, toma Y, oye, Robert No sé Esa mató Por acá había una de esas cositas, Robert No, no hay guardián Ay, guayón, chiste Ay, guayón, perra Ahí está, les dije que iba a sacar la corona en esta partida Voy a ver si dejas salida de contra de corona por aquí En la salida, este, Robert En donde te dije En la salida, ahí, en el chat también había una roca Yo fui, yo fui, no está Ajá, por ahí, por ahí, Robert Ahí está, ahí está, ahí está Bienísima, Robert Todo derecho, todo derecho, Robert, está la puerta Ahí está, ahí donde está el chat Sí, 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 sí Lo es que voy a ir tratando de ahí, por acá Ok Espero que tampoco te ponga la vulnerabilidad, tío La costilla está todo, ufff, está arriba, está arriba Vésela Cuidado, Robert, te ponemos la vulnerabilidad, tío Yo digo que ya hubiera corrido No, está en la puerta, corre, corre, corre Es que se le ponemos la vulnerabilidad Quédatele viendo Ya está listo, ya, buenísima, Robert Ya se queda personalizado Ah, la foto, la foto Ponte la misma No, está listo, ya, buenísima